... Son las 11 de la mañana, 51 minutos. Yo agradezco a toda la gente que está en sintonía. Sé que son horas, digamos, de las 11 de la mañana y cada vez más gente se está integrando a esta hora. Mucha gente que me veía indiferido. Quiero decir, la Presidencia de la República, que el Presidente de la República con el decreto 265-20 ha declarado el estado de emergencia en todo el territorio nacional por la reciente evolución del coronavirus. Aquí tengo el mensaje de la Presidencia. Si quieren, le voy a mandar a nuestro máster. No, lo pueden ver directamente en la página de la Presidencia en Twitter, pero yo se lo voy a pasar para que, a ver si lo pueden abrir al máster nuestro, que lo pueden abrir, la página de la Presidencia lo está mostrando a esta hora de la mañana. Y así pueden ustedes mostrárselo a la gente. Ya lo tiene ahí abierto para que lo vean. Entonces, y ahí tienen las páginas del decreto. La gente le interesa saber, básicamente. Vamos a ver, considerando que el artículo 265, que puede, todo eso, vamos a lo que la gente quiere. Que, considerando lo de las organizaciones, dispone, eso es lo que la gente quiere saber aquí, decreto. Se declara en todo el territorio nacional en estado de emergencia por un periodo de 45 días a partir de la fecha de este decreto debido a la reciente evolución epidemiológica del COVID-19. En virtud de la autorización otorgada por el Congreso Nacional mediante la resolución 70-20 del 19 de julio 2020, el Poder Ejecutivo dispone, en virtud de las recomendaciones de organismos internacionales especializados y expertos en la materia, restricciones proporcionales y temporales a la libertad de tránsito, asociación y reunión, de acuerdo con lo dispuesto, en lo literal, están, tan, tan. En cumplimiento del artículo 266, numeral 2 de la Constitución y el artículo 29 de la ley 21-18, el Poder Ejecutivo rendirá informes periódicos a la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que por mandato de la resolución número 70-20 se integrará para dar seguimiento de las actuaciones, medidas y disposiciones adoptadas durante la vigencia de este estado de emergencia. Entonces, claro, se da el estado de emergencia que ustedes están mirando ahí y se toman decisiones como el toque de queda, el toque de queda que ya a partir del día de hoy, porque había mucha gente que estaba anoche aprovechando, como si fuera muchacho, aprovechando, corriendo, como el que se le acaban las vacaciones. Entonces, ya tenemos estado de emergencia en la República Dominicana, vamos a tener toque de queda, no especifica la hora, al menos yo no la vi, podríamos verificar. Bueno, sí, veremos a ver, no está establecida la hora, pero tenemos toque de queda, eso es seguro. Y entonces vamos a tener limitaciones para algunos espacios. Yo he visto restaurantes donde la gente está cerquita, eso se quita, ahora mismo me acaban de mandar un video, la gente, yo le agradezco a la gente, yo no tengo reporteros y donde quiera hay una gente que me manda el video, yo debo ser muy agradecida de todo este pueblo. Me mandaron unas imágenes, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los estudiantes ahí pegados, o sea, señores, los estudiantes de la UAD, no, aléjense, no tienen que estar pegados en grupos. Lo que pasó anoche en el sector Los Praditos, a pedradas limpias a los policías, no pude sacar el video de todo lo que le dicen y los insultos, porque tenían una fiesta montada en el barrio. Si acabó la fiesta, no hay fiesta. Son sus padres, son sus abuelos, no hay respiradores. Cuando lo necesiten, ¿y ustedes? ¿A qué le sabe esa fiesta? Vamos a cortar ahora, o sea, la gente tiene que entenderlo. Y son tres cosas específicas, distanciamiento, mascarilla y lavado de manos. No es tan difícil. Vamos a ser más respetuosos del personal sanitario y considerados con los nuestros. Mañana nos encontramos aquí, mañana además tengo a la comunidad de Cabral, por el tema de la laguna. Ustedes vieron cómo eso se secó, nadie lo entiende. Entonces, la comunidad en pleno, muchos miembros de la comunidad se van a conectar conmigo a la misma hora. El miércoles voy a atender a un reputado médico dominicano. Y así iremos haciendo la semana, siempre en compañía de ustedes y diciendo la cosa como es. Así que hasta mañana y pasen feliz día. Y cuídense.